Y claro que no me gusta que me estén dando besos, o sea, no me toques. No me puedes tocar si no hay cierta entre tú y yo. Ayer cojo a Noelia y lo único que hice es tocarle así un poco el pelo de... ¿Por qué? El pelo se lo teñí yo y tal, entonces... El pelo de... Un poco para que a ella le haga gracia. Pero sí, ese comportamiento yo no toco a nadie. Noelia, una cosa puntual y poco más. Si fuera sadomasoquista supongo que estaría muy contento con mi cuerpo. Y las dependencias de todo tipo, las son emocionales, físicas... Ya viste en los vídeos recientes que mi situación en casa por no poder... Por esa independencia que nos gustaría tener a todos, pues a mí no me gusta ninguna dependencia. Ni me gusta que la gente sea dependiente mía, o sea, imagínate a alguien dependiente emocional mío. No, 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 no. Te vas a meter un lío, te vas a meter un lío. O sea, que ponga ahí las barreras, lo que quieras. Buen rollo, todo lo que quieras, pero todo en su justa medida, o algo así pones. No, todo en su medida. Y es que como decía mi amigo Freud, chito, es muy amigo de Freud, yo ya te dije... Un poquito que leí, tres páginas de Freud, ya dije... No, otra vez todos estamos enamorados de nosotros mismos. Sería interesante que Freud estuviera vivo, porque yo no estoy enamorado de mí mismo. Eso no quiere decir que me odie, que tenga destructividad, o cosas de esas, ¿no? No. Como lo has dicho, todo en su justa medida. Por amor se hacen locuras, si he hecho locuras por amor. Amar, por ejemplo. Si no tocas de pies el suelo de vez en cuando. Está bien más si hacer locuras por amor. Y mejor estar enamorado que despreciarnos, desde luego. Totalmente de acuerdo. Hay pastillas contra los efectos de la depresión. Realmente funcionan para cambiar un poco la cognición de ver solo lo malo. Aunque pueda parecer que no. Diario de mi muerte, positivo, no veo solo lo malo. Lo que pasa es que estoy explicando toda esa puta mierda. Y te da las fuerzas para aprender a tener hábitos saludables. Yo en mi lucha diaria con mi situación tengo hábitos saludables. Otra cosa en la mecánica general y las necesidades operativas, vamos a llamarle. O para subir la operatividad. Estoy apagado, o sea, no hay ese encendido del... Obviamente es un trabajo tedioso, pero el escapar dos meses para esos planos... Olé, poca gente tiene esa motivación y paciencia. Yo realmente no es que tenga paciencia. Sino que lo que pasa es que no siento aburrimiento. Entonces puedo seguir realizando una tarea hasta que decida para hacer la tarea. Aún así, te puedo decir que los dos meses con los planos llegaron a estresarme. Porque montones de días tengo pequeñas crisis del tejido. Entonces había Dios que había un dolor y yo estaba aquí cortando, escaneando. Y claro, ves que el canal no funciona, la gente me manda mensajes. Es que tu canal es un fracaso, no sé qué, no sé cuánto. Quieres vivir de youtuber y no es que quiera vivir de youtuber. Es que las personas que estáis ahí sois la única opción que estoy teniendo para encender algo. Aunque no sea a través del amor con una persona, el tacto, el olfato y tal, igual es a través. Tampoco va a ser... es complicado. Es complicado. ¿Qué es eso? Sois la única opción que tengo de... Cuando te niegan todo, cuando tu entorno cercano te niega todo, Cuando los profesionales que hablas al final, que debería de buscar ayuda profesional, ya han estado ahí los profesionales, pasa que no has visto esos vídeos. Tengo negado. Entonces, me están ahí acorralando, 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 acorralando. Y estos vídeos en parte también son mi defensa. Algún día todos mis vídeos tendrán una lectura más real de las circunstancias. ¿Qué va a estar ahí? Bueno, si no me cancelaré la cuenta, porque soy más poco family friendly. Voy mirando tus vídeos de vez en cuando, pero es obvio que hay un discurso en ellos o varios en el que no estoy de acuerdo. Me encantaría que hablaras de justo, me pusieras... En vez de poner estos... Es muy grande, porque a ver, con lo que yo tengo es tiempo. Siempre. Me has puesto los cuatro ayer, me has puesto... Claro, noto esa necesidad tuya igual de ayudarme o de expresarte, porque se nota que tienes conocimientos, ideas, y eres una persona inquieta y empática. Pero entonces, yo te voy a poner, a ver, en vez de cuatro, con mucho uno, uno y medio. Tienes que sintetizar más. O sea, que tienes que descartar cosas, igual quedarte con lo que te parece más interesante. Con eso me he llegado. Lo digo porque yo por mí, no es que me moleste, por eso aquí no sé qué que te moleste. No me molesta. Estaría leyéndote más tiempo. Pero es que estoy en una lucha contra todo sin nada. Igual que me dice algún suscriptor, es que a nosotros nos gusta ver cosas épicas. Mis vídeos, mi vida, todo es putamente épico. Hola, toma palabrotas para Dios, family friendly. Tampoco puedo ver muchos, bueno, sí, porque luego te llenaría todo de cosas y te hartarías de mí. No, no me voy a hartar de ti. Para mí las personas son tiempo. No me harto de personas. Les dedico más tiempo, les dedico menos tiempo. Hay personas que me gustan más, hay personas que me gustan menos, hay personas que no me gustan. Y tampoco regalo a mis conocimientos y estrategias que tanto me cuesta aprender, no por avaricia, sino porque luego no podría ir a aprender mucho más y estaría ayudando a todo el mundo. Claro, luego estés ayudando a otra gente, sino tendrías más tiempo para seguir aprendiendo cosas. Fas un coche. Pero no puedo evitar poner alguna cosa, con la vana esperanza de que MGH, no sé qué es MGH, ¡Mucho! Te has atratado ahí, malo. No sé, que hay una chispita y el fuego arda de nuevo. Te agradezco, esto es bonito. Y te lo agradezco. O un paramente para tu pozo. No sé que es un paramente, esto igual es una cosa ya psicológica que yo no sé. Paramente. Suena a parapente. O algo, no. Las mujeres hablamos mucho, yo más, y créeme que intento sintetizar y no decir demasiado. Gracias por te comentar todo. No soporto el dolor, evidentemente, pero sigue luchando, es divertido. Eso sí, belleza en la forma. Si te fijas en mi canal principal, sobre todo y no en este, hay mucha belleza en lo que hago yo. Siempre. Estoy hablando con mucha belleza en este momento. En las acciones aprovecho estas experiencias. Yo también lo he dicho a un día, no aprendo de las cosas. Es decir, ya tengo como un conocimiento intrínseco de las cosas. Lo que le dan a veces son ciertos matices a los sabores. Ya paro. Ahora hablas contigo misma. Es todo. Hablar con uno consigo mismo, pues también puede significar a veces problemas ahí de... Clara, para allá, en la tercera persona. Como cuando yo digo, no sé qué, no sé qué, no es cuándo. Este último párrafo es muy gratuito. Lo sé, lo siento si te molestó, para nada. Igual hasta yo hablando de estos tres vídeos, hay cosas que digo que igual te pueden molestar. O sea, el tono tal puede parecer... Muchas veces es así de... Ah, je, ju, ju... Saco hierro a todo. Sé que no te conozco de nada y no puedes decir estas cosas por ver dos vídeos, claramente. O unos cuantos, claramente. Pero veo muy bien el dolor, ánimo y sé inteligente de verdad. Persiste, lucha, construye los pedazos de mapas y diseños arquitectónicos antiguos y busca ayuda a profesionales cuando haga falta. Aunque sé que cuesta brazos y ánimos. Sí, no es profesional y ya no te voy a comentar. Y te voy a poner ahora aquí un corazoncito, mira. Clicky. Te he puesto ahí el corazón. Y ahora, vamos a ver quién me ha mandado los mensajes. Es que seguro que es Noelia, que salió de clases, que tiene que ir a Viu, que empieza en la Academia de Idiomas y me estará contando algún... algún crush en el autobús o algo así. Álvaro, mírame por dónde pasa el bus de las tres, porfa. Sí que bajo en rama arriba. Pues ya esto fue las tres... Uy, ya son las tres y media. Ya pasó. Se abraza. Estaba liado. Lo siento, Noelia, que espero que haya cogido el bus. A favor, eh. Le sacas una foto al puto horario que hay allí con... Le sacas una foto al horario que hay allí, en la cristalera, pides uno y luego lo llevas en el móvil, aunque no tengas el papel ese de casa. Entonces ves cuándo son los horarios y van los buses. El problema es que lo oí, que no entiende los horarios. Es una desgracia. Pero no sé para qué va, amigo, porque se va a perder. Rest en piezas.